Suena así porque fui inventando en mi casa Ay, mi madre Ahora estás por echar pa' atrás Ya tengo un poco de mi guía aquí ustedes Ay, mi madre Aunque tú estés buena No me vas a hacer paquete a mí hoy Yo soy yandita Tengo ordenadas y ya está ¿Y qué es lo MC? ¿Sabes lo que? Cuando hay un fin mando Junto a... Me mete la bota después No sé cómo encherrarte Y ya tengo todo rapapo de mangate Es que tú estás rata atrás Y de flow tú te pasaste Yo te vi esa noche que te me pareaste al lado Con una partita cortica y unos colares morados En una placa que está buena rapía y canta bonito Estoy loco por agarrarte mi cuarto Y darte besitos por tu asfalto Cuando empieces a menudarte y mandarte esta vaina Que estás loco por cruzarte Ya, te voy a dejar hasta ahí Es un premio, era más Deja que yo grabe eso y chapeando el récord Pa' que vean que lo que es Tu aremates callejero to' rapmusic.com Flow vaticanero.tk Ve que lo que es Un nuevo acá no es zonasorte.tk rompiendocalles.com